Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos quienes nos ven. Saludos de aquí desde México. Ya nació la piña, ya tiene flor. Quiero enseñarles una mata de chile que compré en la veterinaria, la semilla, supuestamente era chile morrón, chile pimiento. Pero me salió otra planta. Aquí tiene chile, pero no sé que no la logre distinguir. Si ustedes pueden distinguirla, háganmelo saber. La tengo en una raja de garrafón de agua. Tiene otro, aquí tiene otro. Bueno, voy a tumbar una papaya. Ahí ya está. Se la están comiendo los pájaros. A ver si la logro. Ahí ya está. Se rompió. Aquí está, mira. Se la comieron los pájaros. Pero bueno. Aquí la van a dejar. Creo que ya no sirve. Aquí hay otra chiquita. Ahí hay otra, ve. Si la logran ver. Ahí está. Bueno, entonces ahí está la. La maceta de piña. Aquí está. Aquí está la mata de chile. Tiene unos coquitos. Aquí está la temşa. Aquí está. Aquí está la água. Aquí está la tierra. Gracias.